El tema de los salvadoreños retornados ha tomado mucho realce en los últimos años, tras la política migratoria impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Es por ello que el Estado está realizando una serie de acciones para canalizar ayuda a este sector. Algo importante que desarrollamos recientemente fue, nosotros trabajamos en el fortalecimiento de las asociaciones de salvadoreños en el exterior y en diciembre, el 26 de noviembre, aquí en El Salvador se celebra el Día del Salvadoreño en el Exterior. Entonces, el año pasado tuvimos acá la visita de más de 60, 80 líderes de comunidades salvadoreñas y formamos algo que lo denominamos el Consejo de Comunidades de Salvadoreños en el Exterior. Tuvimos la participación de compatriotas nuestros de Australia, de Estados Unidos, de diferentes ciudades de Estados Unidos, Washington, Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, y también tuvimos salvadoreños de Brasil, de Irlanda, Italia, España, o sea, tuvimos realmente una representación bien importante de estos consejos de comunidades. Una de las acciones que se realizan frecuentemente es la celebración dedicada a los compatriotas residentes en los Estados Unidos y en diversos países del mundo. Se conoce el programa que se llama Bienvenido a Casa, me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado, que es un programa que desde hace años está siendo liderado por la Dirección General de Migración y Extranjería. Pero hace un par de años, desde el 2014, 2015, nosotros empezamos a tener programas de apoyo para esta población. Justamente acá en el departamento de Usultán, nosotros trabajamos en el año 2017 un programa con el FISDL, con el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local, e intervenimos en cuatro municipios. Estuvimos en Ostatlán, en Jiquilisco, en Usulután Cabecera y también en Santa Elena. En el país, desde el año 2014 se ha venido trabajando en el tema de emprendedurismo hacia los salvadoreños retornados, con el fin de integrarlos a la vida productiva del país y de esta forma abandonen las intenciones de regreso a los Estados Unidos. Lo que las autoridades pretenden es que los compatriotas retornados vean como opción el reasentamiento de los diversos programas de la Cancillería de la República. Usulután representa el tercer departamento que cuenta con mayor cantidad de retornados, según las estadísticas oficiales. Con informe de Alberto Portillo, para Impacto Noticias, José Vigil.